Estamos en compañía del doctor Karim Juste, doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid para hacer unas valoraciones de la situación actual en España, principalmente lo que tiene que ver con el aspecto económico dos días después de las elecciones cuando se ve que ningún partido tiene mayoría absoluta para formar gobierno. Así es, es un momento complicado para España, sobre todo en lo que se refiere a las reformas estructurales, como así se llaman, a las reformas sobre todo del tema del presupuesto, del déficit que tiene que acometer España y que supondrán una reducción del presupuesto de 6.000 millones de euros, que va a tener que llevar a cabo este gobierno en una coyuntura donde existen cuatro partidos y un partido, que en este caso es el Partido Popular, que ha ganado las elecciones, pero que no tiene capacidad de liderar un gobierno solitario y que por tanto necesita un aliado electoral que no solamente le ayudará a formar gobierno, sino que tendrá que acometer estos recortes por el coste social que ello implica y el coste político también. Y teniendo en cuenta que un gobierno que no tiene mayoría absoluta en el Congreso, teniendo en cuenta que ustedes son una democracia parlamentaria, ¿eso podría generar algún nivel de inestabilidad? Y si sumáramos eso a la política de ajuste fiscal para mantener la autoridad que viene como mandato de la Unión Europea, ¿cómo se vislumbra un gobierno que debería durar cuatro años? ¿Puede durar cuatro años ese gobierno? Así es. La única coalición estable que se vislumbra y que desde el propio Partido Popular se está nombrando es la coalición con el PSOE. Esa coalición, por los propios costes que puede conllevar, puede ser una coalición muy inestable o que solo suponga una ayuda en la investidura, o sea, que solo apoye el Partido Socialista al Partido Popular durante un periodo. Por lo tanto, todo apunta a que, también por los temas de corrupción que afectan al principal partido que ahora mismo podría tener el gobierno, todo apunta a una legislatura corta, en la cual habrá conflictividad social y también conflictividad política, ya que no hay aliados absolutamente fieles por este posible gobierno del Partido Popular. Muchas gracias, doctor. Nos juntetamos así desde Madrid para Ñandutí Digital y Radio Ñandutí, informe especial de Camilo Suárez.